Música Familiares y amigos, se reunieron este miércoles 22 de septiembre en la Catedral de San Isidro del General para despedir a Don Leonel Calvo Aguilar, un hombre que llevó la música en su sangre y en su despedida no pudieron faltar los instrumentos Su familia agradeció el apoyo que vino desde todas partes y recordaron el amor de Don Leonel por la música, por enseñar y hasta por el deporte Una gran responsabilidad en realidad llevar ese nombre, me puso igual una gran responsabilidad con orgullo y aunque no salí tan músico como él apenas el gusto por la música, ese amor por la música, por hacer las cosas bien como él las hizo en vida Una persona, mi papá que vino desde Cartagua, Pérez Celedón, a ganarse el título de generaleño con trabajo, con dedicación por este cantón, ayudando a la juventud a alejarse de todas las cosas malas, acercarse a la música, al deporte La misión que tenemos los seres humanos en este plano físico, él la cumplió a cabalidad y mucho más Sembró muchísimas semillas de amor, de bondad, la música y definitivamente que es un ser humano que va a trascender por todo eso que él sembró en tantas personas y yo agradecido por ser su hijo realmente y este proceso a pesar de todo que son procesos difíciles agradecido con tantas muestras de cariño Gracias a Dios tuve la bendición de que me dejaran entrar en su familia porque yo soy el esposo de una de sus hijas ya hace como 15 años que me dejó entrar en su familia y me enseñó muchas cosas, muchas cosas ayer precisamente estaba hablando de con los amigos y allegados de Don Leo de mi familia, mi ejemplo que yo tenía de familia donde yo crecí a la familia que yo encontré en ellos aprendí a vivir el verdadero amor, ese amor intenso, esa fraternidad, ese nido de cariño ahí fue donde lo aprendí que me costó al principio, pero ahí me lo enseñaron entonces yo a Don Leo le tengo un profundo cariño, un aprecio increíble me dio su consejo, me dio su sabiduría, me llevó a jugar bola todo pero conocí todas las canchas de Pérez de León por él, era fanático del fútbol y siempre me decía cuando venía aquí a Pérez de León, tráigase los tacos, tráigase los guantes necesito que me ayuden los partidos y eso me llenaba mucho La Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León fue la casa que ayudó a construir Don Leonel y quienes lo acompañaron en algún momento por ese camino hoy lo recordaron como un hombre entregado al arte y siempre dispuesto a enseñar 27 años tenemos de conocernos, teníamos de conocernos somos compañeros fundadores de la Escuela Sinfónica Pérez de León es algo increíble haberlo conocido a él, haber conocido esa humildad, ese talento que tenía esa humildad, ese ser humano que traía por dentro fueron los mejores años que yo tuve con él siempre recordamos cosas bonitas de las personas que nos abandonan y solo cosas buenas puedo decir de él muestra de ello es la cantidad de gente que llegó ayer a estar con él un rato Don Leonel no solamente fue un profesional no solamente fue un maestro ni un profesor común Don Leonel fue un padre para muchísimos de nosotros, muchísimos todos los músicos de la Sinfónica en Pérez de León y profesores estuvieron con Don Leonel de alguna manera u otra aprendiendo Don Leo, como le decían de cariño, se convirtió en un generaleño más con el paso del tiempo aunque su origen fue en Cartago y desde ahí vinieron amigos a darle una despedida como se la merecía Lo conocimos a él allá en San Rafael de Oriamuno y cuando él se vino para Pérez de León tuvimos un tiempito ahí que perdimos ahí la frecuencia de vernos y entonces ya un día vinimos acá ya él había hecho vida acá, estaba trabajando, estaba ya formando su familia y entonces aquí vinimos muchas veces a compartir con él porque él nos deja un gran legado, es una persona muy querida por todos y hoy yo siento pues que hay una gran fiesta en el cielo La Eucaristía estuvo presidida por el presbítero Froilán Hernández El Señor nos ha regalado el premio más grande, el premio de una vida para siempre A nosotros allá en el libro del Génesis se nos da una certeza hemos sido llamados por Dios de la nada a la existencia La Biblia no habla de una creación a la manera humana de un artesano que toma algo y lo hace no habla de un Dios que es capaz de hacer las cosas nuevas Descansa en paz, Don Leonel Calvo, Aguilar